Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a platicar con David Rocha, quien es el subdirector del Zoo León. El zoológico se está modernizando, se está cambiando. Bienvenido, David. Supe que fue un exitazo este tema de las noches de Halloween. No me acuerdo cómo le llamaron, pero varios amigos. Halloween el Zoo. Muchas gracias. Varios amigos que fueron me dijeron que sí estaba de susto ahí, que salieron corriendo. Así es, sí, sí. Bueno, antes que nada, un saludo al auditorio. Y efectivamente, el zoológico de León ha estado evolucionando y sigue evolucionando, como todas las instituciones, pues bueno, necesitamos adaptarnos, ¿no? Y Halloween el Zoo fue un exitazo. Es la segunda ocasión que lo hemos desarrollado. La primera vez fue el año anterior y con muy buena aceptación. Y la gente nos pidió que fuera el periodo más largo, porque muchos andaban de viaje, andaban trabajando, y que querían aprovechar. Y derivado de estos comentarios... ¿Es una hora en que normalmente está cerrado el zoológico, ahora se aprovechó? Así es, se aprovechó. Se montaron tres recorridos del terror, se le llamaban así, donde la gente iba pasando y eran temáticos alusivos a... No, hasta un reportaje hicimos aquí, Wendy Pérez, un reportaje. Así es. Algo de imagen debemos tener, pero bueno, está en plática. Fue genial. Más o menos durante la noche nada más, alrededor de entre las 10 y 12 mil personas, tuvieron la oportunidad de vivir esta experiencia que no era para cualquiera, solamente valientes pudieron... ¿Y esto sin molestar a los animales, separado de donde están los espacios? Así es, separado de donde están los ejemplares. La gente, de hecho, en la noche no veía a los animales, ibas a tu recorrido del terror, y bueno, la única opción era el safari. Tienen una reserva territorial ahí importante todavía, el espacio del zoológico es... No está tan limitado. No, 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 sí tenemos buenas áreas de reserva. Bueno, pues el safari son 11 hectáreas, el zoológico, el área de exhibición, alrededor de 21 a 22 hectáreas de exhibición, más otras 10, 11 hectáreas de reserva para poder crecer. Entonces, tenemos el zoológico para buen rato y sobre todo que estamos trabajando constantemente para ofrecer a la ciudad de León, a los guanajuatenses y a los visitantes de otros estados y de otros países, pues instalaciones de primer nivel derivado de la capacitación que estamos teniendo constantemente con... Y estos convenios y acuerdos internacionales, que un poco es el motivo, pues, de la invitación que te hicimos. Pero antes de entrar a eso, nada más platícame, ¿cómo les fue con el Festival del Globo? ¿Están ustedes relativamente cerca? ¿Les impacta? ¿Les trae más visitantes? La gente... Nos trae muchos visitantes, sí. De hecho, fue un muy buen fin de semana para nosotros. Y es que, pues, las actividades del Festival del Globo es en la mañana. Y ya después, en la tarde, la gente, pues, nos visita, nos deja una muy buena cantidad de visitantes, foráneos principalmente, donde estamos perfectamente preparados para poderlos atender y recibir como ellos se merecen. Entonces, ya aumenta el flujo de lo que sería un fin de semana normal. Sí, sí, por supuesto. Aumenta durante todo ese fin de semana, aumenta mucho la afluencia del zoológico de visitantes del Festival del Globo. Y de fuera de la ciudad y del estado, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ahora sí. Entremos un poco en materia. Me llama la atención que fueron ustedes coorganizadores de un encuentro latinoamericano de educación y conservación que se celebró en Guatemala, en el Zoológico Nacional La Aurora. Pero, ¿por qué va León a Guatemala como coorganizador? Pratícame un poco. Ok. Fíjate que, bueno, el Zoológico de León pertenece a dos grandes asociaciones que a nivel mundial son regentes. Es la Asociación Americana de Zoológicos, de las cuales estamos acreditados. Es como el ISO 9000 de los zoológicos. O sea, si no cumples ciertos requisitos, no puedes estar ahí. Son los estándares más altos. Deben de ser todos los requisitos. Son los estándares más altos a nivel mundial de bienestar animal, programas educativos y administración. Entonces, si no cumples esos requisitos, no te dan la certificación. Entonces, es muy compleja. Es muy exigente. Y no es como que, ah, lo cumplo nada más y ya soy acreedor a la acreditación. No, tienes que tener evidenciado. Y mantenerte. Y mantenerte y trabajar e innovar. Entonces, es muy complejo. Te supervisan. Sí, hacen. De incógnito te cae alguien para ver si está todo funcionando. No así, pero sí te están pidiendo información que no es como que te las puedas inventar de la noche a la mañana. Sí necesitas mandar evidencia de cómo estás trabajando, de qué estás haciendo. Y sobre todo, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro, cómo una de las observaciones que en algún momento nos hicieron es la barda perimetral del zoológico. Que el famoso tema de la presa de Echeveste con la que lindaban allá, que había un problemita, ¿no? Bueno, esa es la parte del safari. Ah, este es el puro zoológico. Sí, y en el zoológico nos pidieron una barda de contención, una barda de seguridad. Y bueno, pues... Que no existía. No existía. La fuimos trabajando, la fuimos gestionando. Y de mención no debe ser. Y claro, porque adicional, la parte colindante es con el parque lineal ahora de la Sardeneta. Y que, bueno, es un... Tiene un peralte bastante importante y necesitas una barda de características especiales para que no la venzan. Entonces, era una barda nada sencilla de hacer. Sí, sí. Consultamos. Va una parte, ya va una parte importante. Te dan tiempo para que puedas cumplir requisitos. Sí, te dan ciertos tiempos. Y la inversión fluye, no se detiene con temas de austeridad. Supe además que los apoyó el Congreso de la Unión ahora, pero por unas cuestiones ahí que hicieron. Así es, sí, hicimos algunas cuestiones. Y no nada más con el Congreso. Hemos logrado bajar recursos de asociaciones internacionales como el Arca de los Anfibios, donde a nivel mundial participamos ocho instancias. Y, bueno, el Zoológico de León dieron el apoyo únicamente a dos instituciones. Una de ellas es en Reino Unido y otra el Zoológico de León para trabajar en el tema de rescate de anfibios del estado de Guanajuato. Entonces, es un tema histórico para el Zoológico de León. Es un tema histórico para el estado. Es un niño que te dan, pero que tiene un destino específico. Sí, trabajar a favor de los anfibios. Es una beca semilla, así se le llama. Ranas, ajolotes, o qué tenemos aquí. Fíjate que nosotros tenemos una rana. Nosotros tenemos una riqueza faunística. Guanajuato es cerro de ranas. Exacto, es un lugar de ranas o cerro de ranas. Y tenemos una riqueza faunística increíble. Y en anfibios, pues estamos también bastante bien. Tenemos el rara leoparo de patas grandes. Tenemos la salamandra tigre, que es muy bonita. Tenemos el ajolote de tierra, que también es muy bonito. Y a nivel mundial, los anfibios sufren de un problema, que es un hongo. Un hongo que los está acabando. Afecta a todos. Ha extinto a especies a nivel mundial. Y en México ya tenemos este hongo. Desafortunadamente, bueno, pues los trabajos han sido muy pocos en México. Y dentro del anfibian arc, hace una lista de especies prioritarias. Y dentro de estas especies, pues hay una guanajuatense. Y pues nuestro deber era, y es, trabajar a favor de las especies a nivel mundial. ¿Dónde se encuentren? Puedes tener en el zoológico algunos ejemplares, pero tienes que trabajar en su hábitat. Tenemos que trabajar en el hábitat. Es un trabajo de conservación integrado. ¿Qué especie es esta? Es una rana que se llama rana leopardo de patas grandes. ¿Y dónde ha habido su hábitat? Ella habita en el sur de Guanajuato, colindando con Michoacán. Esta zona lacustre de Yuriria, no sé. Yuriria, Bahía de Santiago. Estas zonas pantanales o zonas de inundación de temporal es donde habita esta rana. Y ella está dentro de las 78 especies más amenazadas. Entonces, como institución responsable metimos nuestro proyecto, porque estamos muy interesados en trabajar a favor de que, bueno, pues siga existiendo, ¿no? Y pues nos aprueban el proyecto. Ganamos esta beca semilla. ¿Cuánto recurso es? Es una beca semilla, son 5 mil dólares. Pero, bueno, nos va a... ¿Puedes seguir? Sí, exactamente. Podemos volver a solicitar otra cantidad para seguir trabajando. Y empresas, instituciones internacionales también muy interesadas, como es ASA, que también metimos al proyecto, donde por cuestiones de permisos, no logramos empatar el tiempo del recurso con el tiempo del proyecto. Pero, bueno, ya nos prometieron que para el siguiente año. Están ya en el circuito. Bueno, pero veo que además el encuentro que se celebró en el Zoológico de la Aurora de Guatemala es educación y conservación, precisamente. O sea, ¿qué embona con esto que estás haciendo? Fíjate que logramos incluir... Hubo tres instituciones que organizamos este evento. Uno de ellos fue el Zoológico de Buenos Aires, en Argentina, el Zoológico Nacional de la Aurora y el Zoológico de León. Dos capitales de países latinoamericanos y aquí una ciudad, provincia. Exactamente. Lo cual es importante, es meritorio. Gracias a que, bueno, hemos hecho un buen trabajo y que han estado interesados en qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, pues nos invitan a que coorganicemos este evento. ¿Cómo les fue ahí? Veo que ya fue en octubre, 24 o 27 de octubre. Correcto. Nos fue bastante bien. Bastante bien. También tuvimos ponentes de nivel internacional, detalle internacional, como es Eric Van Viet, de Holanda, considerado uno de los mejores diseñadores de albergues y de zoológicos a nivel mundial. Tenemos a Debra Eriksson, la cual fue... Es la responsable del área de marketing del San Diego Zoo y es la vicepresidenta de la Asociación Internacional de Educadores de Zoológicos. Tuvimos a gente de la talla de Natalia Maruskac, de Argentina, la cual es la representante de ICE en Latinoamérica. Y bueno, pues compartimos nosotros como representante del Zoológico de León, pues también este escenario donde pudimos compartir algo de lo que estamos haciendo y de lo cual fue muy bien recibido por los asistentes, más de 60, 70 asistentes de todos los países en Latinoamérica. Fue una de las conferencias mejor evaluadas y, bueno, pues de los talleres también que más agradó al público. ¿Fue personal de zoológicos, directivos? Así es, fuimos nosotros, fuimos particularmente, yo fui, yo asistí como organizador y, bueno, precisamente dando tres conferencias. Una de ellas era la de formulación y evaluación de proyectos de educación y conservación, dividido en dos partes. Como trabajar con jóvenes y adultos en temas de educación, normalmente pensamos que un educador ambiental es quien le pone el dibujo o el lápiz al niño para que, pues, coloree y se entretenga un ratito. Y va más allá nuestro trabajo, ¿no? Creemos fervientemente que el trabajo debe de ser incluyente a todas las edades y a todos los niveles. Entonces, donde los... Digo, yo aprendí que tenemos una rana que se está extinguiendo en Guanajuato. Sí, sí, sí. Estamos a ver muchas cosas los adultos, no nada más los niños. Y fíjate que esta rana, un dato bien interesante es de que es la rana más grande de México. ¿De tamaño? De tamaño, sí, sí, sí. Se consume, ¿no? Es de la que sacamos las ancas de rana que luego nos comemos por ahí. De primera instancia, sí, está, históricamente esta rana en la época prehispánica. De la humedal de Siramuco, donde también hay muy buenas ancas de rana. Sí, pero ahí son... Yo creo que no las estamos acabando. Sí, sí, sí. Fíjate que es una gran oportunidad incluso para que la gente pueda interesarse en este proyecto, ¿no? Porque, pues, es una rana grande. Es una rana que está rondando los 600 gramos de peso. Medio kilo. Pero, bueno, si lo comparas con una rana toro que son de Norteamérica y andan entre los 800, un kilo... Cada especie tiene su nicho, tiene su especificidad. Si se pierde una especie, se pierde una parte. Se pierde... Genética importante. Exactamente. Entonces, bueno, estamos luchando bien fuerte para que este animal... ¿Se va a documentar esto? ¿Será un trabajo académico con la beca que reciben para la preservación de esta rana? Definitivamente. Hay todo un tema que se deben de abarcar. Uno de ellos, y bajo lo que nos pide el Arca de los Anfibios, es de que articulemos trabajo. Ellos están muy contentos porque estamos reportando todos los avances y todo lo que hacemos día a día. Y están muy contentos porque es la primera vez que ellos dicen que hay tantas instituciones y tanta gente detrás de un proyecto. Habemos más de 60 personas ya trabajando directamente en este programa. Este... Este gobierno del estado... Podría dar lugar hasta tesis de... Tesis de... Estudiosos del tema. De maestrías, doctorales. No. Sobre todo porque el último estudio, o de los pocos estudios que existen en Guanajuato, pues fueron hace... 110, 120 años con el doctor Alfredo Zouye. Este... Ya pasó. Ya un poquito atrasado. Pero bueno, o sea, que tenemos esta oportunidad, ¿no? De trabajar, de que pues alguien también diga, ¿sabes qué? Me interesa este tema de trabajar con la rana. Y sobre todo que tenemos, fíjate, a gente como el doctor Gustavo... El maestro Gustavo Quintero, él es de Aguascalientes. Pero hoy por hoy en México, es la autoridad en anfibios en México. Y es el único mexicano que está reconocido por el Arca de los Anfibios como especialista en México. Y está trabajando muy cerca con nosotros. Tenemos a gente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Irapuato, a la doctora Claudia, al maestro Efren, que están trabajando fuertemente con nosotros y están al pendiente. Hasta la fecha hemos desarrollado tres capacitaciones... Dos capacitaciones, perdón. Una de cómo identificar el anfibio. ¿Dirigidas a quién? Al equipo de trabajo. Ok. Al equipo de trabajo. Porque siempre hace que los habitantes de la zona también tuvieran información, ¿no? De estas zonas donde habita la rana. Vamos a ir con ellos. De hecho, la intención es que no puede haber conservación sin comunidad. Esa es una máxima de la conservación. Donde requerimos de la gente de nada sirve que nosotros creemos en cautiverio, que estudiemos qué las puede salvar, qué las está amenazando, si la comunidad no se compromete con el bienestar de este ejemplar. A mí me gusta que los zoológicos estén convertidos un día en otra cosa, también en impulsores de la conservación, y que el de León esté ya metido en estos temas. Y de forma vanguardista, por lo que me dice el hecho de que sean coorganizadores de este encuentro. Ya por cuestiones de tiempo, permíteme preguntarte, ¿qué sigue en el Zoológico de León? ¿Qué va a haber este fin de año? ¿Qué planes hay para...? Mira, para este cierre de año tendremos huellas de la vida. Todavía tenemos algunas fechas por afinar, pero es la exhibición itinerante más importante en México. Más de 15 millones la han podido ver, entonces ninguna otra exhibición tiene estos números. Y bueno, para el siguiente... ¿Esto de dónde viene? Viene del Museo del Desierto de Coahuila. Dinosaurios. Dinosaurios. Porque también es importante, hablamos sobre evolución con ellos y cómo... Pues esto llega a León pronto. Ya, sería la tercera ocasión que lo vamos a tener aquí. Y bueno, pues para el siguiente año tenemos... ¿Con fósiles completos? Tenemos duplicados de grados científicos y fósiles reales. Y animatronics. Es padrísimo, de verdad. Es una exhibición diseñada para niños, donde los adultos... Para vacaciones queda muy bien además. Se queda excelente, espectacular. Aún tenemos, estamos afinando algunas situaciones por cuestiones de agenda, y sobre todo por la parte de las instalaciones que requerimos, pero esperemos que a segunda, tercera semana de diciembre ya lo podamos capitalizar. A Wendy, parece que haga otro reportaje sobre eso, ¿no? Estaríamos encantados, por supuesto. Y bueno, para... Pero las fechas navideñas estarán a la exposición. Sí, claro, sí, 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 sin duda. Y bueno, pues para el siguiente año tenemos el Perro Parque, que va a estar listo en su primera etapa, y tendremos también la inauguración y el diseño, desarrollo... ¿Para qué es para que la gente vaya y... Con su mascota, así es. Por cuestiones de bioseguridad, no permitimos que mascotas ingresen al zoológico, tanto para nuestra colección como para los animales que nos pudieran visitar. Pero vamos a diseñar un parque donde va a haber los rines, ring de agility, donde van a poder entrenar, correr, jugar. Va a haber gente que va a estar ayudándote a que tú entrenes a tu perro para que sea un animal social, que haga trucos, que haga ciertos... ¿Y abierto ciertos días de la semana o...? Todos los días de la semana va a estar abierto. Es un parque bastante grande, va a ser el parque... ¿Por ejemplo, se puede ir a hacer ejercicio zoológico, correr por ahí, hay gente que le gusta luego hacer eso, o no hay espacio? No tenemos un espacio como tal. El Perro Parque va a combinar esta parte donde tú vas a poder hacer ejercicio, caminar con tu perro, o bien solo como tú quieras, no pasa nada. Pero bueno, vamos a capitalizar esta necesidad creciente también de los ciudadanos, donde buscan estas áreas para poder ejercitarse. Y vamos a tener los pingüinos. Los pingüinos... ¿Vienen también de visita? No, ya se van a quedar permanente. Donde para que enseñaran a mostrarle a la gente... El clima de León no les afecta mucho. Es espectacular para ellos. Es que algo que les queremos enseñar es que no solamente existen pingüinos en el polo sur, en climas árticos, en la nieve. Esos pingüinos se llaman pingüinos de Humboldt. De hecho, invitamos a la gente que investigue un poquito sobre ellos. Son pingüinos que habitan en Chile, Perú, Uruguay, y que son animales que incluso anidan en desierto. Entonces, el clima de León les va a caer sensacional. ¿Es una adquisición o es un intercambio? Son solicitudes que hacemos a través de ciertas instituciones como ASA. ¿Cuántos pingüinos van a llegar? En una primera etapa son cuatro y queremos alrededor de 14, 15. Ya está la instalación para que estén. No, vamos a trabajar en la instalación. Ya está el recurso. Muchas cosas para hacer en el zoológico. Muchísimas y de verdad todo pensando en la gente que aprenda. ¿Regresas para platicar de esos temas empezando el año, si te parece? Con todo gusto. Para saber las fechas ya de los pingüinos y todo lo demás. Sí, por supuesto. Hay mucho para que hacer. Vamos a regalar los boletos que trajiste. Tenemos cinco pases dobles para la gente que les llama, que les escriba, y que son válidos todo lo que resta del año de lunes a domingo. En redes sociales, ahorita para que estén atentos, por ahí hacemos la promoción para que nos pidan estos cinco pases dobles. Y hay que darse una vuelta al zoológico de León. Ahí están pasando cosas y van a seguir pasando. Bueno, pues yo los felicito. Les agradezco mucho que vengan a compartirnos esta información. No, pero al contrario, gracias por habernos en esta casa. No te tardes tanto en regresar, ¿no? No, con todo gusto estaremos aquí. Creo que los días que vinieron fue para aclarar un reportaje que hicimos. Alguien decía que se estaban muriendo los animales del zoológico. Parece que no y que todo va bien todo en poco. Vamos muy, muy bien. Y pues los invitamos a que vayan, que pregunten, que ellos vean por sus propios ojos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muy bien. Muchísimas gracias a David Rocha, Subdirector General del Zoológico de León, por compartirnos toda esta información. Y sobre todo esta parte que no nos imaginamos mucho de la labor de conservación que se hace, incluso muros afuera del zoológico de León. Afuera. Este tema de la rana. Entonces un día sería bueno investigar a los especialistas que están trabajando también. Con todo gusto los convocamos, les hablamos y que vean cómo trabajamos. Y que no es un trabajo sencillo, es mucho trabajo, mucha gente. Pero bueno, pues tenemos todas las ganas y todo el conocimiento detrás de este proyecto para que las especies de nuestro estado, pues las cuidemos. Sí cuidamos especies como elefantes, hacemos énfasis en que los cuiden, en que es importante, pero luego nuestra riqueza estatal la dejamos un poquito de lado. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias a todo el personal que labora ahí en el Zoológico. Regresamos, tenemos información, tenemos el espacio de los emprendedores y deportes también todavía. Tenemos 40 minutos de programa. Regreso en un momento.